Muy buenas a todos, estamos a domingo y hoy toca un vídeo más de Huerto Vlog. Mi nombre es Jaime y estáis en el canal de Guarda Forestal, así que vamos con el vídeo. Bueno, antes de nada comentaba varias cosillas. Me preguntó una chica muy maja que sigue el canal, que cómo estaba la pizia, pues como vemos, pues bueno, está más grandecita, ha brotado y tal. Así que nada, iba a decir también, los que no habéis visto el vídeo, pues bueno, pasad por el canal, sobre los esquejes de Rosal. Los esquejes de Rosal han tenido un alto porcentaje que han cuajado, ¿vale? Si acaso alguien me dice en los comentarios, oye, ¿no ibas a subir un vídeo sobre los esquejes de Rosal? No me sale ahora el nombre, la evolución, ¿no? Pues bueno, si acaso subo algún vídeo igual así un día suelto, decir, oye, mira, vamos a sacarlos, vamos a ver las raíces que han sacado y para que veáis cómo han cuajado. Pero veis, han cuajado muchísimo. Estos de atrás, por ejemplo, no han cuajado. Este se ha cuajado, este también, ese también, el de atrás también. Y nada, y ya los romeros que tenemos otra vez, tengo también otro vídeo en el canal, bueno, los romeros ya están en flor. No es que solo no hayan cuajado, sino que mirad, han echado flores. O sea, una auténtica maravilla, ¿vale? Mirad, eh. Los esquejes de Romero. Así que nada, pues bueno, pues ya estamos en mayo, estamos a día 12, perdón, a día 13 de mayo. Y bueno, pues toca hoy ya el último vídeo de dentro del invernadero, ya que en mi zona, yo os comento, yo tengo aquí una parcela, yo no vivo aquí, entonces tengo que estar regándolo de vez en cuando. Entonces cuando he llegado, pues bueno, llevaba unos días sin regarlo y estaban un poquillo pachuchos. Pero bueno, ya dentro de nada, ahora os voy a enseñar el huerto, porque, ¿vale? He estado ahí con el huerto todo el rato a full el sábado, ¿no? Me tiré, me destrocé con la mula mecánica y con todo. Así que ahora el huerto lo vamos a ver. Así que el próximo episodio, ya que me enrollo un poquito, el próximo episodio ya será sacando las tomateras fuera. Y no sé si el huerto, vamos a... no sé si la voy a poner ya el huerto, porque ahora os voy a comentar el riesgo que voy a hacer. Si a alguno le abro las ideas, pues bueno. Ahora os comento el riesgo que vamos a poner. Y a ver, porque claro, no tengo tiempo, chicos y chicas, ¿no? O sea, estoy sin tiempo. Entonces a ver cuándo pongo el riesgo, a ver todo. Seguramente me retrasen este tema. Bueno, por ejemplo aquí el rosal. Rosal que también subí un vídeo. ¿Cómo puedo dar un rosal? Pues mirad, está precioso. Con sus capullos de flores. Bueno, para que veáis una cosa, ¿vale? Este rosal es de esqueje. Pero bueno, como veis, esta es que no me quiero enrollar mucho, siempre me acabo enrollando. Como veis, este capullo. Y ahora, mirad, voy a hacer un corte y ya veis qué diferencia de capullo de este a... Este. Mirad qué diferencia este, este rosal. Es enorme. Pero mirad, ¿eh? Es una pasada este. Echa unos pedazos de rosas. Está enfermo, eso sí. Como vemos ahí, está un poquito enfermo. Pero este sí que echa una pasada de rosas. Así que nada, ya está, ¿eh? Sin más dilación que me estoy enrollando. También aquí una palmerita canaria que he plantado. Bueno, vamos para el invernadero. Bueno, ya me conocéis que soy a veces muy cansino con las intros, pero bueno. Vamos a ver la evolución de cuatro semanas ya desde que pusimos el primer vídeo. Y la verdad es que ya se están viendo grandes cambios. Vamos a recolectar también algunas cosillas. Y nada, vamos a empezar como siempre por los pepinos. Ahí se están pudiendo ver bastante bien. Y estaban pachuchos cuando he llegado. Pero bueno, la verdad es que mirad. Ahí, bastante bonito los pepinos. Ya están creciendo bastante bien. Aquí las lechugas, la batavia. Es una maravilla cómo ha crecido. Aunque un poquito de agua le tendría que abonar un poquito de humus de lombriz líquido. Pero bueno, no tengo tiempo. Me tengo que ir ya. Se me echa el vídeo encima. Se me echa la hora encima. De hecho, digo, uy, que tenía que grabar el huerto vlog. Pero bueno, mirad las lechugas moradas. La albahaca de semilla, que saqué yo el año pasado las semillas. Está muy, muy sanota. Aquí también tenemos el perejil. El haba ya. Bueno, mirad el haba, eh. Lo que más está creciendo. Y los guisantes. No hay guisantes. Me fastidia. Igual que los pimientos del padrón. Hay aquí una calva o no hay pimientos del padrón. Pero bueno, este año, pues nada. Me tocará comprar alguna mata de pimientos del padrón del vivero. Bueno, ¿vale? Aquí tenemos la zanahoria. Ya está creciendo. Aquí el rabanito. Que si acaso este sí lo podríamos recolectar ya. Porque si no, luego pican. Pican como su puñetera madre. Así que este, bueno. Es que está muy pequeño. Voy a recolectar alguno así a modo de ejemplo. Pero es que están muy pequeños. Además, una cosa que te debes tener en cuenta de los rabanitos es que no se expiquen. ¿Ves? Este está pasando ya. Mira, vamos a sacarlo como ejemplo, ¿vale? También es que hay muchos juntos. Vale, este lo sacamos, ¿no? ¿Veis? Es muy chiquitillo. Porque también al tener poco espacio. Pero esto es lo que nunca debe pasar. El rabanito crece ahí. Oiga, que no lo estaba enfocando. Crece ahí. Y en cuanto veamos que el tallo se sube, ya pica. Si el rabanito, desde aquí salen las hojas, desde la base salen las hojas, no pica, ¿vale? Pero si vemos que el tallo se espiga para arriba un poquito, ya es cuando ya no es mucho de comer porque ya empieza a picar. Bueno, este lo voy a probar. Que queréis que os diga. No lo pienso tirar. Pero lo voy a probar. Y por cierto, como dije en otro vídeo, esto se come, ¿eh? Esto yo me lo como en ensalada. Yo a esto le pego un bocado a lo verde y yo me lo como. Nada, en la zona de los girasoles, joder, pobrecitos, estaban casi muertos. Creo que este, a ver si se recupera, como veis, este, nada, es lo que tiene el no regar en tres días. Ha hecho calor estos días y nada, ahora está haciendo un poquito más de fresco. Pero bueno, los girasoles ya un tamaño impresionante, mirad. Mirad, ¿eh? Es casi mi mano entera. Este igual, este igual, este igual. Y los guindillas, los chiles. Pues bueno, pues ahí está a su ritmo. Aquí no planté nada porque ya digo, oye, no tengo espacio. Aquí no sé qué me ha pasado con muchas tomateras cherry. La semilla parece que ya no es válida. La cebolla igual. Oye, no lo entiendo, ¿no? Bueno, aquí se ha brotado una, dos y tres cebolletas. Y bueno, pues más o menos, ahí va tirando. Ahí ya podéis estar viendo las tomateras. Las tomateras están ya de un tamaño, pues bueno, que ya van a tener que ser trasplantadas. Ya os digo, dentro de, yo creo que una semana o dos, las pasaré al huerto. Pero claro, tengo que hacer el riego. No vamos a pasar las tomateras al huerto sin riego. Pero mirad, ya están los plantones. Me encanta, ¿eh? Frotar el tallo. Es que huele a tomate una barbaridad. Me encanta, me encanta. Pues aquí tenemos el melón amarillo. Melón amarillo, impresionante, ¿eh? ¿Cómo está el melón amarillo, eh? Sí, señor. Vamos a enfocar, bueno, melón amarillo y melón normal. Eso sí está creciendo bien. Aquí la sandía rayada. Hay más sandía, bueno, esa sandía negra. Aquí tomateras. Aquí una araña que, tú fuera. A mi novia no le gustan las arañas. Así que, que luego no se quieren meter al invernadero conmigo. Aquí la tomatera es que al estar juntas, como vemos la diferencia. Vamos a ver la diferencia entre hacerle el aclareo y no. Aquí no le hemos hecho el aclareo. Y están, bueno, están medio pequeñas todas. Y en una que hemos dejado una sola, mirar cómo crece para arriba, ¿eh? Se nota mucho el aclareo. Decir, jo, es que me dan pena. No, porque aquí no hemos hecho el aclareo. Mira, un buen ejemplo. Aquí no está hecho el aclareo. Ahí se está poniendo a ver. Y aquí sí está hecho el aclareo. Es una diferencia de tamaño muy considerable, ¿eh? Yo creo que están ya echándose las pequeñas florecillas. O no, todavía no. A ver si quiere enfocar la cámara. No enfoca. ¡Enfoca! Bueno, no quiero enfocar. Pero yo creo que están echando ahí las primeras ahí. Florecillas. Dentro de nada van a salir ahí las florecillas. Y nada, pues la acelga. Que, oye, pues no soy muy aficionado a la acelga. Tal vez en algún puré o algo, pues sí me la hago. Entonces por eso he plantado boquitas. Pero la acelga es lo que más despacito está yendo. Y el maíz, el maíz lo tengo que sacar ya. Porque aquí se está chicharrando igual. Estaba seco y se ha puesto a poner erguido. Pero el maíz se está retrasando un montón su crecimiento. Así que nada, vamos a ver... Vamos para el huerto, ¿vale? Vamos a ver el huerto, qué tal. Lo que se iba a explicar del riego y tal. Que no me quiero enrollar mucho. Y nada, pues ahora os voy a explicar. Vamos a ver lo que he estado haciendo en el huerto. Pero nada, es que mirad el desastre y todo. Oye, yo lo enseño claramente, ¿no? ¿Para qué ocultar todo? Ahí. Bueno, creo, no sé si grabé. Esto era una barbaridad de hierbajo. Me llevaba los hierbajos por el pecho. Y aquí me di la paliza ayer con una azadilla. Que vamos a ver si la veo. Este pico y este rastrillo, no. Pero había por aquí una azadilla. Esta. Esta es la montaña de hierbajos que he quitado. Con esta azadilla de mierda. Porque no es otra cosa. Me llega por la rótula. He quitado todo el huerto. Con la espalda hecha que me duelen los riñones. Hierbajo por hierbajo. Y aquí se está poniendo la montaña que he hecho. Más lo que se ha tragado la tierra, ¿eh? Pero bueno. Y todo con esto que tiene más años que Matusalén. Oye, porque en verdad, ¿no? Esto para arrancarlo, bueno. Además, es que se cala. Y es un poquito un coñazo, ¿no? La mula esta. Secada y la leche. Pero es que no tengo otra cosa. La tengo ya... Creo que estaba ya en la parcela cuando se compró. Y nada, pues mirad que bien. Ya la verdad es que diferencia, ¿eh? Aquí la tierra ya está mullida y todo. Así que nada. Pues aquí ya tenemos el pequeño huerto. Y ahora os voy a enseñar el riego. Bueno. Como vemos, la piscina, que tampoco la puedo aprovechar. Porque son más gastos y todo. El agua de lluvia cae ahí en la piscina. En la lona, ¿vale? Yo con la lona, lo que hago es coger el agua. Me la llevo con la bomba del estanque. Y me la llevo aquí, mirad. Vamos a caminar un poco. Ahí tengo otra palmera. Ahí están las lombrices. Y ahí me la llevo. Ya estáis viendo la idea, ¿no? Esto es un bidón de mil litros. Aquí está lleno. Se ve el agua, ¿no? Está lleno del agua de la piscina. Aquí lo que quiero hacer es, de alguna manera, poner un sistema de goteo. Poner una bomba o algo. Sacar aquí los riegos de la manguera. Sacarlos por abajo. Y desde aquí hacer varios surcos. Unos tres surcos. Con alguna bomba o algo impulsando el agua de lluvia. Porque es agua de lluvia de la piscina. Entonces tendría... Pues oye, durante mil litros no sé lo que me dará para regar. Pero mirad, ¿eh? Yo creo que es buena idea, ¿no? Poner ahí tres tuberías de goteo. Porque tampoco quiero poner muchas cosas. Y hacer algo... Hacer algo ahí. Sí que nada, pues os dije que os iba a enseñar aquí el goteo. El goteo, el riego, ¿no? Que quiero poner. Y ya está. Pues esto es todo. Que al final siempre me enrollo bastante en los vídeos. Este es el riego. Este es el huerto. Y en el próximo vídeo, pues veremos ya. Cómo sacamos... Cómo sacamos las estas. Las plantas fuera del invernadero. Y a ver si me da tiempo a plantarlo. Creo que nunca os he enseñado la compostera. Tengo aquí dos pisos. El primero es para hacer fuerza. Ya, ya que nos estamos enrollando, ¿no? Pues oye, para el que quiera seguir viendo el vídeo. Y le entretenga. Mirad. Aquí tenemos toda la compostera. Bueno, esto... Uy, tiene aquí un huevo de... Qué asco. Nada, ¿verdad? Estáis así. La verdad es que está un poquito lleno de bichos. Me acabo de duchar. Pero bueno, ahí se están pudiendo ver las lombrices. No sé si se verá. A ver. ¿Veis? Se está metiendo para adentro. Voy a coger una. Aquí hay una lombriz. Son pequeñitas. Se están criando. No. Así. Aquí en esta caja, que son los restos de poda, eso es de fruta. Luego arriba de poda y luego esto, pues cuando llueve, se forma ya agua y cae el peso. Bueno, no sé para qué lo pongo. Espera. Ahí digo. Voy a hacer un corte porque ahora lo que quiero es... Ahí cae el líquido. Pero bueno. No hay ahora, macho. Qué día cabía. Llevo dos semanas sin coger líquido. A veces cae líquido, a veces no. Pues nada, 12 minutos. 12 minutos ya de vídeo. Pues una última cosa que voy a enseñar. Yo lo que quiero hacer es... El manzanito no lo tengo aquí. Lo tengo aquí. Donde estoy viviendo actualmente. Y aquí tenía un melocotonero y bueno. Pues el melocotonero se fumó, ¿no? Se murió por alguna enfermedad o algo. Y aquí sí me gustaría mullir todo esto bien. Y el manzanito que es así pequeño, que no lo quiero porque lo tengo allí y le está dando poquito sol. Sí que me gustaría ponerlo aquí. Cuando esté un poquito más grande me lo traeré aquí a la parcela y lo pondré aquí el manzanito. Y a ver si se me hace grande. Porque aquí también tenía un manzanito y es lo que no tiene el no tener tiempo. El tener poco dinero. Y todo, que no puedes mantenerlo por agua, no puedes mantenerlo por tiempo. No puedes pagar a nadie para que venga aquí, obviamente. Porque es que se me han muerto casi todos los árboles. Pero bueno, a mí me gustaría el manzanito y aquí algún nogal o algo. Eso también, si queréis, abajo en los comentarios me lo ponéis. Oye Jaime, me parecería interesante oye que sellases como plantas ahí el manzanito, como plantas un nogal y como plantas todo. Así que nada, pues ya yo creo que aquí suficiente, ¿no? Ya llevamos 13 minutos 20 de vídeo. Y nada, espero que os haya gustado otro vídeo del huerto vlog. Y nos vemos en un siguiente vídeo, chicos. Espero vuestro like. Un saludo.